Estas son las ofertas de esta semana en el Mercado en Tu Barrio. Panadería, tortillas, 150 pesos cada una o 4 por 500 pesos. Un pan lactal integral más un pan negro doble salvado por 6, 2.500 pesos. Medio kilo de pan más 6 tortillas más 5 facturas, 2.200 pesos. Carnicería, paleta, pierna de cerdo, 2.700 pesos el kilo. Puchero especial, 4.500 pesos el kilo. Alita, 5.000 pesos el kilo. Verdulería, una selga más una espinaca más un kilo de papa más medio de zanahoria más medio de cebolla, 3.500 pesos. Un kilo de pera, un kilo de manzana más un kilo de banana, 4.000 pesos. Librería, un bloc de 96 hojas más un cuaderno ABC de 100 hojas más un cuaderno TBI de 48 hojas más una lapicera azul o negra más un portaminas más un líquido corrector más una cajita de lápices de colores por 6. 4.000 pesos más felpas por 6, 14.000 pesos. Forrajería, una bandeja de mix más una bandeja de granola, 2.200 pesos. Cuatro bolsas de condimentos más dos bolsas de cereales o maní, 2.000 pesos.